La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Con su sangre allí mi deuda pagó Con su sangre allí mi deuda pagó Caí a los pies del amado Señor Perdóname Padre yo de tu dolor Jesús de hoy yo me llevo el perdón Ven a mí te salvaré De la cruz sangre celestial Fluye liberando al Rey del mal Por mayor de más grande amor Con su sangre allí mi deuda pagó Con su sangre allí mi deuda pagó Con su sangre allí mi deuda pagó Con su sangre allí mi deuda pagó